¿Qué es 100 de perro? ¡Ojo! Váyanse a mojar ustedes, a mí no. El amor y el dinero. A ver. Traemos, nos trajimos la sala, nos trajimos el comedor, nos trajimos la leche. Este video es el video más random que van a poder ver en YouTube. El video más random que podrán ver en YouTube. ¡Ay, no! YouTube. Bienvenidos a un nuevo video más. ¡Echense! Quítate, quítate, ya voy a decir mi parcela ya. No, este es mi perrita. Ya te gané, perrita, no quieras venir a comerte estas croquetas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A ver, ya! Es que la mía se me hace que va a sacar unos chistes de... ¡Pero este pescado te apote! Sí, es que el Rodrigo, fíjense, va a hacer las gatas de reírse nomás sin ganas de reírse. No, es que espérate, espérate. ¡Alguien, espérate! Hace poquito para atrás, mía, porque así te vamos a manchar. Es que mía no se puede manchar porque fue al psicólogo. La mía ya está arreglada para el... ¿Dónde fue? ¡Ay, tu madre! Dermatólogo. Trae ropa porque yo sí. ¡Rápido! Espérate. ¡Ay, Dios! No, ni he pensado. ¿Qué les dije? Esta gata quería lechita. ¡Ey, no digas cosas raras! Espérate, Gaby. ¡A ver, ya! ¡Ay, no! Voy a estar a caño. Una, dos, tres. Espérate, Arquí. Es que contigo no vamos a poder grabar este video. ¡Era! Espérate, Gaby. Vamos a hacer algo. El que la tire, le va a tomar a esa madre. Tres segundos. Sí, tres segundos. Sí, no, ni he dicho el chiste. Ajá, si no has dicho el chiste. Y lo escupen antes de que lo diga. Ajá. Te voy a tomar el chiste. A ver. ¿Es que sabe raro que sí? Sí, sabe bien feo. ¿Cómo podrida? No, pues la acabamos de sacar de los... Pues la doña no sabe si te la dio a hacer. De los... Te he hecho un chiste. Espérate, no te puedes reír. Toc, toc. Toc, toc. ¿Quién es? El amor de tu vida. ¡No manches! ¡Me voy a lograr! Tómate la salsa. Ay, no. Es que la argentina... Tira esa porque ya está caducada. No, hombre, me dejaron acabar. Es que cuando dijo toc toc... Cuando dijo toc toc, ya me empecé a reír. No, mentira. Solo se me está lo grande. Ay, no se me manches. Lo bueno es que la leche quita lo enchilado. ¿Sí? Sí. ¡Ay, no! ¿Dónde ya? Una, dos... Es que se ve bien fea la leche. Ya. Una, una, dos... Una, una, dos, tres... Dos, tres, tres... No, ya, 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 aguántate. Aguántate. A ver. La abuela sufrió un infarto y le revisaron el corazón. La tía, la tía no idiota, la abuela. Es que son randoms. Un loco le dice a otro loco. Vamos a jugar. Alguien, es que me da risa. Me da risa. Me da risa que cuando tú estás así, empiezas al chiste. Y ya cuando estás con todo el chiste, me da risa porque tú pones la mano así y no la pongas porque eso me da risa. No. Pues obvio. No, no la pongas, no la pongas. No, pues me va a caer en el rostro. Ya lo tengo todo chicloso, está bien pegajosa la leche. La leche de la Lala está súper azucarada. No manches. Aguántate tú, échate leche. ¡Ay, no! Ya, ya. Pues ya que me deja. Me va a dar una hipotermia. Yo y un chiste. Ya se acabaron el litro. Aguántate, Rodrigo. Tú también, Argelina. No, tú. Tú eres el... No, está nada. No ponga la mano. No ponga la mano porque me da risa. No. A ver, ya. A ver, ya agua. No veo, espiritual. Ay, no veo cargada de la tela. No veo leche. Estuvo de empatada. No me vayas a mojar. Tira los ojos. Tira los ojos. Una. Ay, voy a. Una otra. No, es que la cuesta. Yo estoy buscando chistes. No, es que la mía no cuenta el chiste. A ver, a ver, ya. No, mamá me río de la Argeni. No se miren, no se miren. Soy tan... Espérate, no te rías. Soy tan sexy que cuando... Esta perra se llena a todos los chicos. Me baña bien feliz. Soy tan sexy que cuando me baño y me... Ahí va, ahí va. Una, no la cuentes. Soy tan sexy que cuando me voy a bañar el agua se calienta. XT. Ok. Toc, toc. Espérate, este no me gusta. Qué asco. Me gusta la chica de la chiclosa. No, saben qué? Aquí acaba lo que tú tomas. El último, el último chiste. Chistes para niños. Es que así corre. Es que no enfoco, no tengo leche en los ojos. No, no es que no sé... No, por fuerzas extremas este video... A ver, ¿cuál es la palabra de cuatro letras que tiene tres, aunque se escriben con seis, mientras tiene ocho? Ocho raramente consta de nueve y nunca se escribe con cinco. Ya, 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 ya. No, no me... Primero las croquetas, luego la leche. Tú me robas galletas. Ya. Tengo mucho frío. Ya. Cuidado, espérate. A ver, rápido, rápido, tómalen. Ya regresé de la tienda, mamá. Ahí está el shampoo. ¿Shampoo? Sí, me dijiste... ¡Palmolive! Sí, me dijiste palmolive. ¡Palmolido, p***! ¡Palmolido! Le pide a palmolido. ¡Qué buen chiste! Sí, mía. Debes de ser estandopera. Bueno, amigos, si el video les gustó, denle like, suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye! Ah, y aquí están nuestros Instagrams. ¡Adiós!